Saludos internautas. En las profundidades de Indonesia yace un enigma que desafía la historia conocida. Gunung Padang. Esta estructura arqueológica podría ser la pirámide más antigua del mundo, con una datación que sugiere una asombrosa antigüedad de 27.000 años, superando por mucho la pirámide egipcia Zoser de hace 4.700 años. Esta maravilla no solo desafía las creencias históricas, sino también las habilidades avanzadas de albañilería que una civilización antigua habría necesitado para erigirla. Los arqueólogos no dan crédito a este hallazgo, una increíble estructura de 95 metros que empezó su construcción en plena prehistoria, durante la última edad de hielo. No se entiende cómo es posible una pirámide tan sofisticada en pleno paleolítico superior, donde lo más avanzado eran herramientas de piedra, y las viviendas, simples cuevas o refugios de piel de ramas y huesos. Los últimos hallazgos sobre la civilización que la construyó y lo que alberga en su interior nos están dejando sorprendidos. Prepárate para un viaje asombroso la historia, que te hará cambiar todo lo que sabías, y no solo eso, descubrirás que una civilización olvidada, avanzada y desconocida, floreció en las sombras del pasado remoto. Gunung Padang se encuentra en la región de Jianjur, en Java Occidental, a unos 120 kilómetros al sureste de Yakarta, que es la capital de Indonesia. Esta impresionante estructura está ubicada a 885 metros sobre el nivel del mar en la cima de un volcán extinto, y se trata de una pirámide escalonada con 5 terrazas bordeadas, una rectangular y 4 trapezoidales, y accesible por 370 escalones de andesita con una inclinación de 45 grados, elevándose hasta unos 95 metros, y cubren un área de aproximadamente 900 metros cuadrados. Una obra de ingeniería impresionante que hubiera necesitado conocimientos avanzados de mampostería, matemáticas, arquitectura y minería. Según los arqueólogos es demasiado avanzada para haber sido construida en la prehistoria, antes del desarrollo de la agricultura. Los nativos del lugar consideran el lugar sagrado, y lo llaman montaña de la iluminación. Su descubrimiento data de 1890, y durante mucho tiempo se pensó que no fue construida por seres humanos. Que era una montaña natural, con bloques rectangulares dispersos en varias direcciones, y muchos cubiertos debido a la gran maleza que la rodea. Fue olvidada hasta 1979 donde la redescubrieron unos agricultores, y empezó a llamar la atención de los investigadores. Actualmente, hay mucha controversia si realmente está hecha por seres humanos, o es una construcción natural. Flynn Dybal, arqueólogo de la Universidad de Cardiff, sugiere que las estructuras han sido formadas naturalmente, y que no hay evidencias de actividad humana en esa zona que haya sido registrada. El estudio arqueológico dirigido por el geólogo indonesio Danny Hillman Natawiche'ya, ha inspeccionado la zona, y cree que las rocas están cuidadosamente dispuestas. Tienen una forma determinada, y son demasiado grandes para un transporte natural. Aún hay más. Usando técnicas avanzadas como la tomografía, y el análisis de radiocarbono para no dañar el yacimiento arqueológico, han revelado algo sorprendente. Bajo tierra, a 30 metros de profundidad, hay un templo. Existen varias cámaras ocultas y estructuras subterráneas que aún nadie ha podido acceder. Las inspecciones geoléctricas, geomagnéticas y georradares en 3D, han inspeccionado una de las cámaras huecas de 10 metros de ancho, alto y largo. Al parecer, tiene dos puertas y un pasillo. Los resultados no dejan lugar a dudas. No parece una estructura natural. Seguramente fue construida por una civilización avanzada. Los estudios preliminares por radiocarbono revelan una antigüedad de unos 27.000 años, superando a Gobekli Tepe en Turquía, de unos 11.000 años. Las construcciones sumerias de hace unos 6.000 años, y las pirámides de Egipto de hace más de 4.000 años. Esto derriba la historia establecida de cómo la humanidad empezó sus primeros pasos hacia la civilización que conocemos en el valle del río Éufrates. La montaña de la iluminación es mucho más sofisticada de lo que creíamos. Si hubo una civilización que la construyó, necesitaría herramientas de piedra avanzadas. Si Kunun Padang tiene una antigüedad de 27.000 años, las herramientas de piedra utilizadas en su construcción deberían haber sido más avanzadas que las típicas del paleolítico superior. La habilidad para tallar, pulir y dar forma a piedras de manera precisa sería esencial. Técnicas de corte y manipulación de piedra. Es necesario tener la capacidad de cortar y manipular grandes bloques de piedra con precisión para construir estructuras como las terrazas y las plataformas en Kunun Padang. Algo imposible para una civilización de cazadores y recolectores con herramientas de piedra primitivas. Conocimientos avanzados de ingeniería. La disposición y diseño de la estructura sugieren un conocimiento avanzado de ingeniería para garantizar la estabilidad y durabilidad de la construcción. Matemática avanzada. Construir tal estructura necesita nivelación y medición. Trigonometría. Álgebra y cálculos para crear terrazas y superficies planas. Sería necesario un sistema de nivelación y medición preciso. Astronomía. Algunos investigadores sugieren que la orientación de ciertos elementos en Kunun Padang puede tener connotaciones astronómicas. Están basadas en el eje propuesto de 342 grados hacia el cráter Gede principal. Ambientación de Cassiopeia y Polaris en la Osa Menor entre otras. Escritura. Aunque la escritura no es estrictamente necesario en las construcciones simples, sí que es necesario en estructuras avanzadas como esta. Si la civilización que la construyó lo hizo de forma escalonada en miles de años, la escritura proporciona un mayor nivel de complejidad en la organización social y la transmisión de conocimientos especializados. Esto ha sido confirmado en los últimos estudios por el equipo de Nata Wicheya. Gunun Padang se construyó en varias fases por capas durante miles de años. La capa más profunda está enterrada bajo tierra y se estima una antigüedad de entre 27.000 a 25.000 años. La parte central de la estructura data de hace unos 16.000 años y fue enterrada hace unos 9.000 años. El lugar se abandonó y se retomó la construcción hace unos 7.900 años. Varios miles de años después, a alguien se le ocurrió acabar la capa superior de la pirámide con técnicas más avanzadas, terminándola entre el año 2000 a 1100 antes de Cristo. Esto añade aún más misterio al origen de su construcción. Resulta increíble las prácticas llevadas a cabo en esta estructura a lo largo de un periodo tan extenso. Los lugareños, pertenecientes al pueblo sondanés que habita la zona de la isla de Indonesia, lo tienen como un lugar sagrado y no dejan que nadie extraiga muestras y atacan a los investigadores que intentan manipular la zona, lo que complica aún más su estudio. Los análisis más avanzados nos dicen que se originó como una colina de lava natural y luego fue esculpida artificialmente y remodelada durante el periodo glacial y hubo diversas fases de abandono, erosión y rellenos de tierra. Según el equipo de investigación, los primeros constructores debían tener unas capacidades de albañilería superiores a la época que no están acorde con las culturas del paleolítico. Las técnicas avanzadas de construcción sólo surgieron después del desarrollo de la agricultura hace unos 11.000 años, y los conocimientos matemáticos y el desarrollo de la escritura hace unos 5.000 años. Seguramente la civilización que la construyó es desconocida y muy anterior a la historia registrada. Al no tener registros, algo ocurrió que la hizo desaparecer rápidamente en algún momento durante la Edad de Hielo. Mi opinión personal es que el periodo de la prehistoria es el más largo de la humanidad y el gran desconocido por falta de documentos escritos. En los confines del tiempo, se encuentra un capítulo enigmático de la historia humana que permanece velado en el manto de la antigüedad. Hace unos 115.000 años, la Tierra se vio sumida en una Edad de Hielo, un periodo que acabó hace unos 22.000 años. En este escenario glacial, las temperaturas descendieron aproximadamente 5 grados Celsius respecto a la era preindustrial, marcando un cambio climático que desdibujó los límites del mundo conocido. En la penumbra de este frío ancestral, civilizaciones podrían haber emergido y desaparecido sin dejar rastro. ¿Acaso florecieron sociedades avanzadas en este inhóspito escenario de hielo y nieve? Las huellas de su existencia, si alguna vez las hubo, se han desvanecido en el curso implacable del tiempo. Es plausible imaginar que frente al avance glacial, estas antiguas comunidades buscaron refugio en las cálidas regiones ecuatoriales, como los exuberantes paisajes de Indonesia, y empezaron a construir la montaña de la iluminación para empezar de nuevo, cerca de un estrato volcano como un elemento central de sus creencias. Con el deshielo, llegó la marea implacable, y los océanos cubrieron los territorios de todo el planeta, llevando consigo un cataclismo de proporciones épicas. Pueblos enteros y ciudades florecientes, testigos mudos de una era olvidada, quedaron sepultados bajo las aguas. Sus historias, y logros enterrados en el lecho marino, la humanidad en su conjunto estuvo al borde de la extinción. Sin embargo, en la penumbra de la tragedia, algunos grupos humanos lograron resistir, desafiaron la implacable mano del destino y se separaron, adaptándose a un mundo en constante cambio. Así fue como la última edad de hielo con sus caprichos geológicos, se convirtió en el preludio de la expansión del Homo Sapiens. Esta gigantesca construcción nos indica los vestigios de una era olvidada, y que a pesar de nuestras diferencias, siempre nos hemos adaptado, y buscamos un nuevo camino hacia el futuro. Cuando el clima se estabilizó, algunos grupos de humanos regresaron, y acabaron lo que sus antepasados empezaron, la gran montaña de la iluminación. Posiblemente con un Padang, se construyó en respuesta a algún tipo de catástrofe global. Seguramente la población local necesitaba pacificar al gran espíritu, para prevenir futuros cataclismos. La conclusión definitiva a este estudio nos dice que la pirámide se construyó por fases, y fue mejorada con los siglos por varias civilizaciones. Esto podría llevar a engaño que fue construida por una sola civilización, lo que explicaría por qué parece tan avanzada para la época. Debido a que no hay evidencia arqueológica sólida de los constructores de la pirámide, de momento los sumerios en Mesopotamia, se sigue considerando la civilización más antigua que poseía un sistema de escritura, y formas avanzadas de gobierno y religión. Pero eso podría cambiar con el tiempo. La historia de la humanidad es mucho más compleja de lo que creíamos. Si efectivamente con un Padang se erigió hace más de 25.000 años, su existencia marcaría otro periodo más de la civilización, y los libros de historia se deberían revisar. Historiadores y arqueólogos están entusiasmados con saber más, y poder excavar para acceder a las cámaras secretas sin dañar su estructura. Quizá lo que hayamos sepultado, puede cambiar para siempre nuestra historia. Si te gustó este vídeo dale a like y no olvides suscribirte, comparte en las redes sociales y deja tu comentario. Activa la campanita para recibir todas las notificaciones. ¡Un abrazo cósmico a todos! ¡Gracias!